La dieta mediterránea es una variosa herencia cultural rica y saludable. Es un estilo de vida equilibrado que recoge recetas, formas de cocinar, celebraciones, costumbres, productos y actividades humanas diversas. Entre las muchas propiedades beneficiosas para la salud de este patrón alimentario, se puede destacar el tipo de grasa que lo caracteriza, aceite de oliva, pescado, frutos secos. Las proporciones en los nutrientes principales que guardan son recetas, cereales y vegetales, como base de los platos y carnes o similares como guarnición. Así lo reconoció y celebró la UNESCO inscribiendo la dieta mediterránea como uno de los elementos de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La alimentación saludable que nos proporciona la dieta mediterránea es perfectamente compatible con el placer de degustar platos sabrosos. El acto de comer juntos es otro de los fundamentos de la identidad y continuidad culturales de las comunidades de la cuenca del Mediterráneo. Es un momento de intercambio social y comunicación y también de afirmación y renovación de los lazos que configuran la identidad de la familia, el grupo o la comunidad. Este elemento del patrimonio cultural inmaterial pone de relieve los valores de la hospitalidad, buena vecindad, diálogo intercultural y creatividad, así como un modo de vida que se guía por el respeto y la diversidad. Además, desempeña un papel esencial de factor de cohesión social en los espacios culturales, festejos y celebraciones, al agrupar agentes de todas las edades, condiciones y clases sociales. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la transmisión de las competencias y conocimientos relacionados con la dieta mediterránea, salvaguardando las técnicas culinarias, respetando los ritmos estacionales, observando las fiestas de calendario y transmitiendo los valores de este elemento del patrimonio cultural a las nuevas generaciones. Así pues, la dieta mediterránea comprende un conjunto de conocimientos, competencias prácticas, rituales, tradiciones y símbolos relacionados con los cultivos y cosechas agrícolas, la pesca y la cría de animales, también con la forma de conservar, transformar, cocinar, compartir y consumir los alimentos.